El Cuervo puede ser uno de los mejores ejemplos de capturar un rayo en una botella. Es una película tan ligada a su época que su ejecución poéticamente única se vuelve atemporal. Claro, la idea general de The Crow no es especial. Un fallecimiento injusto, vengar la pérdida de un ser querido y corregir los errores, pero la reinterpretación de clichés literarios mezclados con la escena alternativa de los 90 es lo que hace que sea única. Y como dice el refrán que G-Pop escribió una vez en la reedición de Raw Power, la prueba está en el pudín. Y aquí estamos, más de 30 años después, todavía discutiendo lo buena que es. Pero ahora quiero preguntar, ¿cuál es la escena que la define? ¿Qué hace que The Crow sea tan distintiva? Pues, salchiches y rock and roll, porque nosotros somos Joblo en español, y esto es Descomponiendo la Escena. Dirigida por Alex Proyas y escrita por John Shirley, con reescrituras de David J. Shaw y adaptada de la novela gráfica de James O'Barr, una película marcada por la tragedia, pero celebrada por su respeto al legado de Brandon Lee. Pero, ¿por qué funciona el cuervo? ¿Por qué seguimos hablando de ella tantos años después? Normalmente, desglosaría la escena que define o que mejor representa la película, pero con algo como el cuervo. Simplemente no sería justo. Esto funciona en muchos niveles diferentes. Narrativa, destreza visual, banda sonora, construcción del mundo. Así que, ¿serviría una sola escena aquí? Pues no. Y tampoco era pregunta, así que voy a hacer tres porque se me da la gana. La escena de la tienda de empeños de Gideon. La tienda de empeños de Gideon logra tanto con tan poco. Diálogos agudos pero realistas, un bloqueo fantástico y algunas imágenes icónicas. Aquí es donde realmente conocemos a Eric Draven. Después de la eliminación de Tentén, Eric se dirige a la tienda de Gideon, atravesando la puerta de vidrio citando a Edgar Allan Poe. La conversación inicial nos muestra el sentido del humor de Eric y el enfoque de Brandon Lee al personaje. Poco se habla de lo juguetón y encantador que era Brandon con el personaje de Eric. Nada más escuchen cuando le dice a Gideon que sus intentos de defenderse son infantiles e inútiles. Luego, hábilmente, con mucha facilidad clava su mano en el mostrador. Aquí es donde vemos por primera vez el equilibrio del personaje. Me encanta el hecho de que la primera parada de Eric una vez que se ha vestido es recuperar su anillo de bodas. Eric buscando su anillo añade algo de corazón, manteniendo el tema de que el amor conquista todo. Mientras también lanza a todos los demás anillos de boda, sin importancia. Hay que respetar el equilibrio. Además, no olvidemos, y absolutamente, demos crédito también al siempre fantástico John Polito. Quiero decir, olvidé por completo lo comprometido que estaba al interpretar a Gideon. Este personaje cascarrabias y ruin puede que tenga las mejores líneas de la película. Y todo llega a su fin cuando Eric le deja claro a Gideon que no debe olvidar la gasolina y procede a enviarlo al infierno en trozos muy pequeños. El grito de guerra de dólar. Michael Wincott interpreta a Top Dollar con una precisión quirúrgica de apatía, indulgencia y encanto. O sea, el tipo podría tener la voz más genial de todos los tiempos después de la mía. Si el whisky y un cigarrillo pudieran convertirse en una persona, sonarían como el gran Michael Wincott. Su discurso al final es otro aspecto que demuestra por qué el cuervo funciona. Este es un cuento de hadas oscuro filtrado a través de la estética grunge y gótica fusionada con el corazón de los 90. Piénsalo, el rey deja que sus hombres se aprovechen de mujeres y roben. Un humilde campesino debe enfrentarse a dicho rey y vengar a la princesa. Tenemos un final de pelea con espadas en lo alto de una iglesia. Incluso Top Dollar lleva ropa de época. Y terminamos con un beso. Pero en este cuento de hadas siempre está lloviendo. Todo está en decadencia urbana y los problemas se resuelven a la antigua. Con bonitas armas disparando a cualquier cosa que se mueva o respire. Ok, esta escena comienza con una toma aérea con Dolly que muestra el poder y el tamaño del villano y sus secuaces. Skank está herido y en custodia del principal ejecutor y criminal, Grange, interpretado por el gran Tony Todd. Mientras Top Dollar enseña su carnada como muestra de fuerza para la celebración de la noche del diablo, pues la simple codicia es para los aficionados. Esto es desorden, caos, esto es anarquía. Bueno, pero si soy honesto, es un discurso sorprendentemente motivador e inspirador. Ya sabes, puesto en la mente del señor tirano psicópata. Pero luego entra Eric con un estilo como ningún otro y su entrega es tan directa. Y justo a partir de aquí, esto se convierte en un tiroteo al estilo de Hong Kong. Y aquí está el ejemplo ideal del tono de esta película. Es genial, pero es sombrío a la vez. Es atractivo y bien filmado. Además muestra lo impecable que se ejecuta el humor a lo largo de la película. El cuervo constantemente me hace reír, pero jamás me deja olvidar de la gravedad de la situación. Creando al personaje. Bueno, por supuesto, no podemos dejar de lado la creación del personaje del cuervo. Aquí es donde la tragedia necesitó habilidad e innovación para honrar el legado de Brandon Lee. Su entrada al apartamento utiliza elementos de la anterior escena de Eric en el callejón. Vemos muchas tomas en primera persona, tomas desde atrás y otros trucos para cubrir el rostro del doble. Como escena, esto es crucial. Es la escena que vende la película y esta solución no quita nada narrativamente. De hecho, es una de las mejores escenas de la película. Esta icónica toma utiliza una composición digital del rostro de Brandon sobre su doble de acción. Pero veamos esta escena en términos de narrativa. Hacer que Eric recuerde su vida y se vea abrumado por una intensa emoción paralizante, creando ese ego de vengador a través de la ira pura, es algo que se logra perfectamente en esta realidad ligeramente alterada. Pasa de encontrar y usar sus poderes curativos de una manera muy exagerada, a pintarse la cara agresivamente e incluso a tomarse un pequeño descanso para acariciar al gatito. Y todo esto acompañado por Burn de The Cure es una escena genuinamente hermosa, cuyas exageraciones se encajan perfectamente en la estética urbana y gótica. Es la escena que establece su tono cultural, resumiendo la vibra de la película tanto en sonido como visualmente. Ahora, por supuesto la música en esta película es objetivamente perfecta. Sé que hace mucho tiempo que tiene el crédito de ser una gran banda sonora, pero esta es una de las muy pocas que se mezcla tan impecablemente con el mundo ficticio. Claro, hay muchos otros momentos icónicos aquí. La pelea final con Top Dollar, Eric usando su dolor y sufrimiento como arma, y una escena que debería haber estado en esta lista es el dulce momento cuando el personaje de Ernie Hudson se abre a Eric. La escena termina con él, prescindiendo de las teatralidades y simplemente saliendo como si fuera uno de nosotros. El cuervo siempre ha sido un recuerdo de la infancia para muchos de nosotros. Cuando pasabas el rato, quizás con tus amigos en los pasillos de la tienda de videos y rentando esta película una y otra vez, puede que haya sido la película que nos enseñó sobre el poder de construir mundos a través del estilo. Es un rayo en una botella en el sentido más cinematográfico. Todo de alguna forma funcionó a pesar de tanta tristeza. Para crear algo tan único ligado a su época e incapaz de ser reproducido con éxito, The Crow es increíble. La parte 2 entendió el mundo, pero falló con los personajes. La número 3 tuvo intenciones más enfocadas y mezcló la 1 y la 2, pero no tenía el presupuesto ni la inteligencia para hacer algo más que una copia de bajo presupuesto. Y al demonio con la cuarta. Al final, el cuervo ha perdurado en el tiempo porque su historia y su mensaje son eternos. Mientras que el mundo en esta historia es un recuerdo de cuando se podía ser raro con un presupuesto decente y ejecutar una visión real, el arte es un bloque de construcción importante en nuestra vida. Y me alegro de vivir en una época en la que pude experimentar esa historia. Echo de menos la naturaleza sentimental y la creatividad de este tipo de narrativas. Y al mirar atrás tantos años después, puedo decir que es algo que todos dimos por sentado en el cine de los 90. ¡Ay, qué viejo estoy ahora, ¿verdad? Bueno, pero ahora dinos tú qué piensas. ¿Viste esta película recientemente cuando ya eras un adulto o eres un niño que apenas la está viendo? ¿O la viste en la mejor época de toda la historia del mundo mundial, los 90? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en español para más contenido y activa esa campanilla para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, porque si no, ¿cómo demonios te vas a enterar? Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!